¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Barksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este lugar en ruinas. Vean cuánta acumulación, vean esta cosa, esta cosa es uno de esos que usan para mezclar, para hacer la mezcla, ya saben, meten cemento y todo eso y con esto hacen la mezcla. Hasta eso se juntó, mira, un buzón, un refrigerador y todo eso junto a un cofre del tesoro, un semáforo, un rin de bochito y un montón de cochinadas. Este no le importaba que fuera, simplemente quería juntar cosas, ¿no? En este lugar nos deshicimos de otro de los pecados capitales y fue Avaricia, ¿cómo se llamaba? Avaricia, ¿no? Sí, creo que aquí le decían Avaricia, pero bueno, básicamente creo que son el mismo, Codicia y Avaricia son uno solo y es al que nos echamos en el capítulo pasado. Ahora, vamos hacia ese lugar donde está otra calaverita, lo que quiere decir que está otro de los pecados capitales de los que nos tenemos que deshacer. ¡Uh! ¡Un agujero! Pero antes de caer por el agujero, escucho cosas, ¿eh? Estoy escuchando cosas, no sé si ustedes las escuchan. ¿Se escuchan como ecos? Ahí, ahí están, míralos, ya sabía yo, ya sabía, se escuchan ecos, lo cual quiere decir que hay goblins o lo que sea, como se llamen esas cosas. La neta no sé cómo se llaman, pero ahí están, míralos. Si llego caminando, despacito... No, así me ven de todos modos. ¡Se me olvidó con cuál esquivo! ¡Se me olvidó con cuál esquivo! Es que ando bien entrado con Assassin's Creed, y pues con Assassin's Creed esquivas con el cuadrado, y aquí no, esquivas con el RB, y me destanteo, disculpen ustedes. Aquí con el cuadrado se pega. Bueno, en realidad como estamos jugando con Control de Xbox One, es con la X, pero bueno. A ver, esquiva, esquiva, apunta, cambia de poder, eso es, el trueno y el fuego, todo dentro de mí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si me hubiera caído por uno de los aguqueros estos que están aquí? Hubiera sido malo, habría sido bueno, habría sido regular. ¿Qué habría ocurrido? De hecho, ya sé, ya sé. Ok, sí, me estoy regresando de donde venía. Sí, definitivamente me estoy regresando de donde yo venía. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo está esto? A ver, voy a venir para acá. Voy a venir para acá. Oh, mira, ahí hay una cosa que no había agarrado, ¿eh? Este de acá no lo había agarrado. Quiere decir que podría haber cosas aquí todavía que se me han pasado. Que dejé pasar. Por no darle, porque no lo explore chido, ¿no? A ver, por acá, dice que la calaverita, la calaverita está de este lado. Miren, nosotros tenemos que ir siguiendo la calavera, ¿no? La calavera es otro de los pecados capitales. Ustedes pensarían que es su hermano muerte, pero no. No, 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 la calavera simboliza a otro de los pecados capitales. ¿Qué sería por acá? Bien. Bueno, es que de este lado ya no hay goblins. Ya, los que estaban en esta zona ya me los linché a todos. Es por aquí, pues. Según esto dice que vamos bien, ¿eh? Dice que vamos bien por aquí. Luego por acá. Aquí, mira, llegamos otra vez a donde está el dinosaurio este. A ver, otra vez estoy aquí en la cueva de los hoyitos. Y por los hoyitos no es, ¿eh? Porque si me bajo por uno de esos, básicamente me voy a regresar otra vez desde el principio. De hecho, miren, ahí están las marcas como de explosión. De los locos estos. Así que esto me huele a que va a ser por aquí, por esta zona de acá. Híjole, electricidad. ¿Me electrocuto si me meto? Electricidad. Agua, perdón. Es que hay agua, digo. Es que yo soy eléctrico. Ahí hay agua. Si me meto, me electrocuto. Nomás que se me cuatrapea todo cuando trato de decir. Yo me entiendo, ¿no? Yo solito acá en mi mente. Me hago bolas. Me hago bolas. A ver. Sí, vamos bien. Aunque aquí hay una. Allí hay un escondite de bulgrim. Que por lo que veo no puedo acceder desde acá. Vamos a tener que como que darle la vuelta a esto. Miren, va a ser por aquí. Luego, vuelta a la izquierda. Goblins. No, pero seguramente hay arañas. No, no hay arañas. ¿Esto es tan extraña? Ok, no hay arañas. Yo hubiera pensado que iba a salir por lo menos una araña por ahí. ¿Cómo caramba? Sigue habiendo electricidad aquí, por favor. Que alguien me explique cómo después de cinco mil años. Sigue habiendo electricidad de la nada. Ay, mira. Ni siquiera me apago. Hola. Guárdame la partida, bulgrim. ¿En qué te puede servir este humilde mercado? Nada. Solamente quería que me guardaras la partida y ya. A ver, podemos avanzar por acá o podemos avanzar por acá. Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿por dónde es el camino ganador? ¿Será por aquí? ¡Ay, joder, más! ¿Qué es eso? Salió de la nada. ¿Qué le pasa? Espérese, señor. Espérese. Usted salió sin invitación. No. No se vale. No estaba listo. No estaba listo yo. Me agarró desprevenido. Espéreme. Déjeme. Cambio de calzones y ahorita vengo. A ver, vamos a acercarse. No, ¿qué hice? ¡Ay, no puede ser! Me gasté mi poder. Ok, bueno. Tontería número uno del capítulo completada. Vamos, una arañita. Válgame. Válgame con las arañitas, ¿eh? Ya van a empezar a salir también. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya estamos centrados en gastos, pues, ¿qué más da? ¿Qué hay arriba? ¿Lo puedo reventar, no? ¡Oh, mira! Pensé que era un huevo flotante, pero no. Todo parece indicar que no es así. Fragmento de salud pequeño. Fragmento de salud. Vamos a echarnos un fragmento de salud de estos. Al cabo tengo tres. Y creo que tres es el más. Una vez más me encuentro ante este panorama encantador. Viajar contigo es un placer tras otro. Ya lo encontré. ¡Ya lo encontré! ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Cómo lo pesqué en el aire? Sí, válgame. Válgame. Cada vez soy más poderosa. Cada vez soy más poderosa y ricolina. A ver, espérenme que este es territorio no explorado, ¿eh? Vean a ese men de allá. ¿Lo ven? ¿Lo ven de allá? Está flojo y holgazán en su trono o lo que sea. Él es el otro pecado capital que tenemos que matar, aunque la calaverita apunta para el otro lado. Híjole, ahí hay uno de los rojos. Saben lo que significa eso, ¿no? El rojo significa peligro. Peligro. Pero me lo reviento. A ver. Cáigale, señor. Cáigale. Cáigale. Eso. A ver. A ver. ¿Qué hubo? ¿Le parece? Hombre, ya me hacen los mandados estos rojitos, ¿eh? Antes me bajaban una buena cantidad de salud, pero ya no me hacen ni cosquillas. Va. Va, va, va. El entrenamiento ha resultado. Todo ha salido bien. Soy muy hábil. Soy muy habilidoso. Muy súper habilidoso. No me debo dejar caer por aquí. Oh. Miren, 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 miren. Aquí estoy como que medio confuso, ¿saben? Porque por un lado tenemos al gordito de allá. Que obviamente es alguien que debo matar. Están de acuerdo conmigo, ¿no? Es alguien a quien yo debo matar. Por otro lado tenemos la calaverita que apunta hacia este lado. De hecho apunta hacia aquí abajo. ¿Cómo por qué la mendica calavera apunta aquí abajo? Estoy demasiado confundido. No sé qué honga. Podría intentar irme volando así. Pero la neta no llego, ¿eh? Porque llega un momento en el que se quita eso. Ya me acordé. Ya me acordé. Podría pasar por ahí por donde está la telaraña. Esa podría ser otra. No tenía el poder de fuego cuando yo estaba aquí. Entonces, son muchos caminos. Son muchos caminos los que puedo seguir en este punto. Estoy algo confundido. Pero miren, vámonos a la segura. Vamos por aquí. ¿Aquí hay algo? ¿Artefacto demoníaco? Oh, un artefacto. Los artefactos se pueden usar para reforzar las mejoras de arma. Ulthain debería ser capaz de sacarles provecho. Oh, hay un nuevo artefacto que me sirve. Si se lo llevo a Ulthain. ¿Escuchan eso? Ustedes no lo escuchan, ¿verdad? Es que yo tengo audífonos. Y yo estoy escuchando el juego un poquito fuerte. Precisamente para escuchar todo, ¿no? Para que no me vayan a caer por la espalda. Aunque no funcionó ahorita con el men que salió de la nada. Ese nunca lo vi venir. No sé por qué, pero a ese jamás lo vi venir. Creo que me tengo que dejar caer. Creo que sí. De todos modos, creo que si yo quisiera regresar allá arriba. Mira. Así de fácil. Entonces, de eso no hay problema. Vamos a reventarnos a este. Muerto. ¿Tú también? ¿Tú también, men? ¿Tú también? Ya, adiós. Fácil. Hombre. ¿Tú también? ¡Cabó! Nadie. Ya nadie puede contra mí. Mantén pulsado triángulo para realizar un ataque cargado. Sí, o sea, este, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. No me tienes por qué decir. Nada más hace eso. Ni siquiera está tan bueno. Ni siquiera está tan bueno el ataque. A ver, voy a llegar aquí donde se guarda la partida. Por una simple y sencilla razón. No es tanto porque quiera guardar la partida, sino porque quiero venir. Oh, mi lanza no tiene nada. Equipar mejora. No tiene nada. No tengo una mejora para esa lanza. Tengo que buscarle. Tengo que buscarle. Miren. Vengo aquí porque tengo estos. Montón de ánimas pequeño. Los voy a romper todos y vean. Tengo 742 almas y después de romper todas estas, tenemos 3.000. Y luego de romper estas, tenemos 3.800. Y luego de romper estas, tenemos 6.200. Válgame, restos incandescentes. Fragmentos para conseguir un punto de atributo. Uy. Un punto de atributo. No, hombre. Romper. Nivel 14, así de la nada. Oh, eso es justo lo que yo quería. Saben, subir de nivel es muy, muy bueno. Armaduras. Sería bueno conseguir más armaduras. Aunque la armadura, el armamento de divinidad se ve, se ve muy chido, se ve muy chido. ¿Qué es esto? Artefacto angelical. Tendríamos que ir con Ulthain para ver si nos puede reforzar un poquito nuestras cosas. Pero antes de eso, ahora sí. Ya que tengo más, más ánimas. ¿En qué te puede servir? Tenemos una de dos. Decirle a Bulgrim que me muestre sus mercancías. Ver si tiene algún artefacto. Mira, artefacto demoníaco. Van en 2.000. O sea, son caros, ¿eh? Y son difíciles de encontrar por lo que veo. Eh, podríamos... Miren. Ay, híjole. Es que está complicado. Miren, podríamos comprar una de estas cosas. Y una de estas cosas... Se la podríamos poner como refuerzo a la lanza que tengo, ¿no? La eléctrica. O puedo alimentarlo con almas y subir uno de nivel más. Yo creo que me voy por subir de nivel, ¿eh? Vamos, subir de nivel. Subir de nivel. Con eso. Con eso... Inmediatamente tenemos tres puntos de habilidad o tres atributos que podemos asignarnos. Vamos a ponernos... Por ejemplo... Miren, yo siempre soy fan de la salud, ¿eh? Para mí la salud es lo máximo. Es lo máximo. La defensa es la mejor ofensiva. La defensa es la mejor ofensiva. Ahora, de este lado... Lo que puedo hacer... Es quitarle a las cadenas del desprecio... Quitarles... Eh... Esto. Y ponérselo a este. Porque es el que voy a estar utilizando ahorita, entonces... Podría hacerme muy útil. Va. Creo que con eso ya la hicimos, ¿eh? Va. Estamos de regreso en la porca de los hacedores. Donde está Ulthain y los humanitos que nunca cambiarán. Miren, ahí están sentados. Tristes. No sé por qué, pero tristes. Yo tengo que llegar aquí con Ulthain a ver qué me da. Oye, tú. Mejórame. Furia. ¿Qué necesitas de mi martillo? ¿Reforzar mejora o mejorar armas? Mira, reforzar mejora. Veamos qué puedo hacer por ti. Oh, ya veo. Fabricar mejoras. O sea, las mismas mejoras que ya tengo... Me las puede hacer un tanto más poderosas... Por lo que veo. Aunque, ¿qué cuesta? ¿Esto qué... ¿Qué tanto me cuesta? Caos desentrado. Uh-huh, ya. Ya veo, ya veo qué es lo que está tratando de decirme esta cosa. Ok. Creo que mejor prefiero... Mejorar las armas, ¿eh? Nos vamos a ir mejor por la mejora de armas. Pedacito de adamantio 2. Pedacito de adamantio 2. Y pedacito de adamantio 6 me pide esta cosa. A ver, vamos a darle... A la lanza. Vamos a darle a estos. Y vamos a darle a este. Va, fragmento de adamantio. Dos fragmentos de adamantio para mejorar todavía más el lástigo. No lo creía posible. Vamos. Pero ahora eres aún más peligrosa. Claro, 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 claro. Peligrosísima. Interesante. Peligrosísima, muchacho. Veamos qué puedo hacer por ti. ¿Y estos los puedo mejorar? Artefacto angelical. Sí, sí los puedo mejorar, pero... Sale medio cariñoso, ¿eh? Caos desentrado. ¿Qué es eso? No estoy seguro de si deba mejorar esto. Porque en realidad no sube mucho. Mira, sube un 1%. O sea, del 1% al 2% me sube. Y este sí sube del 10% al 20% duración de la forma de devastación. Digo, durar un 20% más transformada en la forma de la devastación... Es muy útil. Entonces... Pero no tengo suficientes artefactos demoníacos. Solamente tengo uno. Así que bueno. Adiós, Ulten. Adiós. Y ándate con ojo. Yo me voy. Y pues, ahora sí. Ya estamos de regreso donde se supone que debemos estar. Ahora, ¿cuáles son los lugares que no he visitado? Por ejemplo, está este. Que tengo que romper así. Esta telaraña yo no podía romperla antes, ¿no? O sí. Nah, según yo no podía. Entonces tenemos que subir por este lado. Y sería una ruta nueva... Para mí. No es cierto. Ah, no. Sí, mira. Aquí hay un agujerito. Fragmento de salud. Hemos recuperado un fragmento de salud. Vamos por acá. Soy más fuerte que antes. Pero mucho más fuerte que antes. Eso me queda clarísimo. No hay quien pueda hacerme frente. Ni siquiera ese men de allá que va caminando. Uy, mira. Uy. Uy. Salió de la nada. Salió de... ¡No! ¿Qué hiciste? Me tiró el muy infeliz. Lo vieron. Se dieron cuenta, ¿no? Uy. Espérate. Ok, 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 ok. Me agarró desprevenido. Ese nunca había peleado contra ese men. No sabía yo lo que hacía. Ahora ya lo sé. Yo pensé que de esas cosas solamente podían surgir cosas buenas. Pero ya me doy cuenta que no. Ya me doy cuenta de que no es así. Uy. Ok, bien. Por lo menos. ¿Qué es eso de allá arriba? Ah, sí. Ya me acordé. Son de estas cositas que... Que nadie quiere. Espera, de aquí. Largo de aquí, cochinada. Remientan a todas. A todas. Híjole. Y aún así me siguen golpeando. Pero... ¿De qué privilegio vos? Ya, 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 ya. Basta, basta, basta. Me acabo de curar. Desperdicié mi ira y todo. ¿Para qué? Para que ni siquiera se murieran las cosas estas. A ver, vamos para acá arriba. Ya estoy cerca, ¿eh? Lo siento. Ok, ese se murió. Bien, bien. Ese nada más salió a morirse. Qué bueno. Ok, tengo que tener cuidado. Porque cualquier rato me sale otro de esos. ¡Ay, jole! Espérate, 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 espérate. Híjole. No, espérate, espérate. ¡No! ¡No! Te acabaré contigo. Necesito hacer algo al respecto. Me están agarrando de bajada. No sé qué me está sucediendo. Pero de pronto ya no puedo pelear. Y este lugar es nuevo para mí. Este lugar es total y completamente nuevo para mí. ¡Mueran todos! Entonces, de que vaya a salir una porquería de ahí. Mira, ahí esta cosa tiene una cosa. Esa cosa tiene una cosa morada. No sé qué será. Pero ahí arriba hay otra cosa. Y se ve importante. Yo siento que esos piquitos... Tienen algo importante. Nada más que todavía no puedo disparar ni hacer nada al respecto. Si me dieran la epístola de disputa. De conflicto o como sea que le digan aquí. Todo sería diferente. Podría dispararles y se acabó, ¿no? Ok, esto era lo que me importaba. Aquí hay un Brody también que no sé qué onda con él. Ni siquiera sé cómo llegar hacia él. Tal vez por aquí abajo. No. No, no, no. Me temo que no. No hay manera de llegar allá. De momento. Pero confío en que tarde o temprano encontraremos... Por dónde entrar ahí. Ahí está el piquito. Tengo que grabarme bien dónde están esos piquitos. Porque algún día estoy seguro de que tengo que regresar por ellos. Soltó su baba. Ahí está. Ya soltó la mezcolanza esa que tenía. De estos agujeritos deberían salir colmenas. O deberían salir insectos. Pero no está saliendo nada. Ahí está, míralo. Hola, ven. Ven conmigo, mijo. Venga, che, conmigo, mijo. Éntrele por allá. Y tráguese la melcocha esa, órale. Tráguese la melcocha, bicho. Ahí está, ya se la tragó. Ahora, tengo que agarrar al bicho. Y tengo que aventarlo ahí, ¿no? Digo, morado con morado. Mi lógica me dice que estoy en lo correcto. Mi lógica me dice que si eso es morado... Así es como deben de ser las cosas. Todo el mundo se mueve a través de la lógica. Bueno, a veces no. Pero la mayoría del tiempo, sí. Cuidado con estas cosas. Explotan en seres súper poderosos. Nadie puede explicar. Míralo. Me encanta esta lanza, ¿eh? Incluso creo que ya me gustó más que las... Que las dos daguitas que tenía, las chiquitas. Ay, ¿por qué no los rompes? Bien, gracias. Ok, los botes de basura pueden tener cosas. No, no tienen nada, olvídenlo. Allí hay más bichos. ¿Y qué más hay bajo del mar? Creo que no hay nada. Pero casi estoy seguro de que uno de estos se va a romper. Me va a salir otro de esas cosas que casi me matan. Vamos a ver. Ay, ahí está el... El rojito, mira. Pero no es el que vi a través de la cosa esa. Ese es otro. ¡Ahí está! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Se los dije o no se los dije! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Les dije que iba a salir una tarde temprano. Lo bueno es que esta vez sí lo estaba esperando. Y no me agarró... No me agarró desprevenido. No me agarró desprevenido. Ok, ya se salió muerto. ¡Uy! ¡Qué cerca, qué cerca, qué cerca! A ver, ahí hay uno. ¡Eso! Bien, 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 bien. Bajado ese balón. Furiecita. Bien. Eso es. Agárralo eso de bajada. El pobre no supo ni de dónde le llovió. Me da ni un solo golpe. Me encanta, ¿eh? Me encanta cuando los combos me salen bien. Pero no me encanta tanto cuando me parten. Cuando me parten la cara y no puedo hacer nada al respecto. Me falta un bichito. ¿De dónde voy a sacar un méndigo bichito? A ver, en primer lugar no hay mezcolanzas por aquí donde pueda tragar el bicho. Tal vez, tal vez, y solo tal vez, debería traérmelo desde acá. Ven, acá está el bichito este. ¿Eres de los que explotan, bichito, así como por casualidad? No sé si es de los que explotan por llevártelo lejos, ¿eh? A lo mejor no, porque es de otro color. Digo, ¿por qué otra razón sería de otro color? A lo mejor este no explota. ¡No olvídenlo, si explotan! No, si explotan. No, si explotan. Ahí lo vi claramente en mis manos como trataba de explotar. Y como esas cosas quitan un resto de vida. Olvídenlo, ya después regresamos por ahí. Cubole, no te metrabes otra vez, furia. ¿Empieces como en el capítulo anterior? ¿Empieces? Ok, aquí hay cosas... Cosas locas. A la izquierda tenemos enemigos. A la derecha tenemos cangrejitos. A los cangrejitos yo ya sé cómo ganarles, así que de esos no hay problema. Prefiero irme con ellos. Y caigo así, mira. ¡Pum! ¡Efí, boludo! ¡Eso! ¡Buena esquivada! ¡Buena esquivada, furia! Ya es un naz para las esquivadas. Bien, bien. Buen de cosas. ¿Qué es esto? Tengo cinco fragmentos de ira. Órale. Fragmentos de fuerza. Fragmentos de fortificación. ¿Qué es esto de fortificación? De devastación. De frenesí. Ok, bueno. Ahí tengo varios cristalitos que no sé utilizar. Ay, mira. Son de estas cosas. Ay, si se moja, se muere. No sé. Vi bien. ¿Acaso yo vi como que tenía media vida, pero se cayó al agua y se murió? Entonces, eso me dice que si se moja, se muere. No le gusta el agua. Tiene síndrome de gato. Yo qué sé. Algo, algo por ahí, ¿no? Anda. ¿Quién sale? ¿No sale nadie? ¿No sale nadie? Bien, de momento todo bien. ¡Híjole! Se salió y se me olvidó con cuál esquiva. Y la regué en el peor momento. Presioné el botón equivocado. Lo siento, lo siento, amigos. Lo siento. No, no está baja. No está bajo mi control, eso. No está bajo mi control. Llego de aquel otro. Y hubo, de que cayó la bruja. Ay, sí me dio. No manches, que vas a entrar. Más arriba. Llegó tu hora. Ahí está. Fácil. Bueno, no tanto. Que sí me hiciste sufrir porquería. Colé otro. Pero esta vez no me la aplicaste, porquería. Bien, va. Vamos a curarnos con el descanso de Nephilim. Acabo que ese se recarga. De ese no hay bronca. Creo que se recarga, ¿eh? Sí, según yo, entre más mates, más se recarga el descanso de Nephilim. Ahora, aquí. Puedo bajarme, ¿no? Y no me electrocuto. Y aquí hay cosas. Puedo golpear. Mira, en primer lugar, mi, este, ¿cómo se llama? Mi oxígeno es infinito, ¿no? Ah, ok. Esto es lo que estaba buscando yo. ¿Cómo me lanzaba? No hay nada alrededor. No hay nada. No, espérate. Sí hay. Sí hay algo aquí. Pero está como que atrapado en la cloaca. ¿Puedo pasar de aquí al lado? ¿Habrá un agujerito? Tiene que haber como un hoyo, ¿no? Por el que pueda entrar ahí. O una puerta. De hecho, esta es la puerta. Esta puerta, en algún momento, debería abrirse. Nada más que necesito una palanca, algo, para abrirla. Y de momento no tengo nada. Entonces, vámonos para allá. Entonces, será por el hoyo este. Ya dije. Ya dije. Va a ser por el hoyo. Por el hoyo. Por el meollo del asunto. Sube. ¿Y por dónde salí? De hecho, creo que salí por ahí. Ok. Estaba muerto. Salió muerto. Salió muerto. Falsa alarma, amigos. Falsa alarma. Montón de ánimas. Bien. Aquí hay otro. Uy. Está muerto. Bien. Es que salen. Aunque salga muerto. De todos modos, así te... Sí te cizca. Sí te cizca de cualquier forma. A ver, por acá. Híjole. Aquí se ve que hay muchas porquerías anidando. De hecho, es de donde vengo, caray. Es el mismo lugar del que vienes, Epsilon. Por favor. Por favor. Vamos. 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 Yo, perfecto. Perfecto. Otra cosita de estas. Y creo que vamos bien. Vamos bien. Aquí está la palanca, mira. Esta tiene que abrir la puertita esa que yo les decía. Ah, caray. ¿Acaso estoy viendo electricidad? ¿Acaso mis ojos contemplan la electricidad? Si rompo esto, esto es un tanque de gas. Sí. Esto es un tanque de gas y explotó. Explotó. Ok, esto no se va a apagar otra vez, ¿no? Y miren, acá hay otra cosa. Nueva. Que es esto para poderme elevar todo chido. Ahí. Bueno. Ahí está. Lo alcancé a agarrar. Artefacto angelical. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Quién pensaría que iba a ser tan difícil agarrar una porquería que estaba ahí flotando, no? Yo sí. Yo sí. Ahora me interesa a ver si ya puedo... A ver si se abriría por casualidad la puerta de acá. Porque es que aquí hay otro. Pero no. Creo que no se abrió ninguna puerta hacia allá. Pero probablemente de este lado estará lo que necesito para seguir avanzando. Acá está. Una cosa más. Un montón de ánimas pequeño. Me es útil, me es útil. Aquí tenemos otro capullo de estos. ¡Uy! Bien. Bien. ¿Me están lanzando ahora porquerías? ¿De verdad? Se peló, se peló. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Creo. Arriba no hay nada. Estos tanques sí se rompen, pero no sirve de nada. Vamos a quemar esto. Eso es. Revisamos con el señor del trueno. No va por acá. Y mira, así salimos a donde estaba la lucecita, se los dije. Se los dije que posiblemente por acá íbamos a terminar saliendo donde estaba la lucecita. Y así fue. Ahora, esta puerta se abre así. Oh, se abría por dentro, caray. Con razón, nunca la pude abrir. Con razón. ¿Qué pasa si el neto electricidad hacía esto? Eléctrico. Ok. Era un puro capullo, nada más. El puro capullo solito. Hola, Bulgrim. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bulgrim? Saludos, mono. Uf. Eso no es avanzado, eh. No me encontré ningún pecado capital en el capítulo de hoy. Pero ya huele. Siento que me voy acercando. Siento que, miren, subiendo esas escaleras de ahí. Así como que en caracol. Porque si se dan cuenta. El pecado capital está así acá. Por este agujerito. Entonces, no sé. Pues subiendo las escaleras o por aquí nos vamos a topar al que sigue. Así que, señores. Por acá vamos a dejar el episodio de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Wa! 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 ¡Wa!